Esta es la placa que recuerda desde octubre del 2009 Que aquí en esta manzana Más de media manzana Estuvo esa ciudad del cine llamada Estudios San Miguel Una creación de Don Miguel Machinan de Arena En donde se realizaron quizá las más importantes películas De la historia del cine argentino Un estudio que era muy grande Ahora hay casas Que tenía Estudio de grabación para doblaje Carruajes Pueblos Y al mismo tiempo en esta zona, acá Don Miguel Machinan de Arena Había construido una serie de viviendas Para que los actores Que vivían obviamente en Capital Federal Se quedaran A dormir en Bella Vista Esto es San Miguel Arcángel Ciudad de Bella Vista Este hombre visionario Que también Descubrió Las vertientes saladas De las piletas La Salada Cuya propiedad fueron de él Que también Construyó el hotel provincial Y el casino de Mar del Plata En esta zona Aquí Estaban los estudios San Miguel Nosotros sabemos Que el espíritu de De esos grandes De esos grandes Anda por aquí Y venimos a recorrer el lugar No para mostrar las casas Que son casas al fin Como cualquiera que hay en En diferentes lugares Sino para Para que ellos sientan nuestra presencia Y si Si se les ocurriese Tener una aparición Que aparezcan Que Sería una gloria Una gloria Pensemos por ejemplo En películas como Pampa Bárbara Dirigida por Por Hugo Fregonese Con el gran Francisco Petrone Que Se filmaban dentro de este estudio Y los exteriores en En la zona de Campo de Mayo Que está muy cerca de aquí Porque está el río Reconquista Y además es una zona de Campo Ralo Aún hoy A punto tal de que se puede filmar Horizontes Con atardeceres y amaneceres Dando la impresión De que uno está en plena Pampa Y ahí se han filmado Otras películas Importantísimas Como El Último Perro La primer película Color de este país De Argentina Con el gran Hugo del Carril Con Jacinto Herrera Con Nelly Meden Con Margarita Corona Con Domingo Sapelli Con el gran Mario Passano El épico Mario Passano Hasta aquí llegaba Hasta esta esquina Los paredones Que yo vi desde afuera siempre Por desgracia Por lamento tanto No haber entrado nunca Cuando pasé tantas veces por aquí Que me tocó una época En que también El cine argentino Estaba dormido Se filmaba poco Don Miguel Machinanderena Ya no No producía películas Sino que rentaba El estudio a otros Aquí La última película Que se realizó En este lugar Es precisamente Una película De gauchos Célebre Que figura En la historia De las más recaudadoras Del cine argentino Ahí en el segundo Tercer lugar Juan Moreira Dirigida por Leonardo Fabio Con Rodolfo Bebán Haciendo Interpretando Al gaucho Creado por Eduardo Gutiérrez Leonardo Fabio Construyó Un pueblo Ese que se ve También Nazareno Cruz y el Lobo Que también Se filmó aquí Debo corregirme No fue Juan Moreira La última película Filmada aquí Fue precisamente La última película Nazareno Cruz y el Lobo Ahora al nombrarla Me acuerdo Que pasa con este perrito Aquí se filmó Nazareno Cruz y el Lobo Y esa fue La última película Y quien cerró Las puertas De este estudio Cuando se decidió Cerrar Fue Tito País Viejo camarógrafo Que después se fue a trabajar Con Ayala y Olivera Aries Yo los espero a ustedes Queridos Queridos Lucas de Mare Hugo Fregonese Mario Sofici Hugo del Carril Yo los espero Los espero siempre Francisco Petrón Enrique Muño Ángel Magaña Los espero Desde Mi corazón Desde mi mente Y desde mi corazón Pero más desde mi corazón Espero siempre Que vengan Que entren en mí Y me den la fuerza De voluntad suficiente La fuerza de voluntad Y la fortuna De poder Reiniciar Una aventura Como la que ustedes hicieron Con artistas Argentinos Asociados Junto Homero Manzi A Ulises Petit De Murat Habiendo tenido El gusto De ser amigo Del hijo Querido De De Homero Manzi A Chomansi Que se me fue Hace muy poco tiempo Y que era como Tocarlo Homero Porque Estuvo junto A su padre Hasta los 18 años Yo los espero Los espero siempre Siempre Siempre